Estamos en el segundo día de la fiesta del libro y la cultura, así que vamos a ver con qué curiosidad nos encontramos. Lo primero que me di cuenta es que había demasiado por ver y demasiado por conocer, porque de verdad que esta fiesta está gigante, así que lo primero que hice fue ir a un punto de información para que me dieran un folleto con el mapa y la programación del evento. Y vean esto tan interesante, hay espacios para conversar con los escritores y socializar sus experiencias y conocer mucho más. También me encontré con este hermoso personaje que le estaba leyendo cuentos a todos los niños de la fiesta. Acabé de encontrar con toda esta zona gastronómica, hay una variedad interminable de comida. A ver qué personaje soy según mi altura. Soy la maga. También tienen descuentos increíbles para que no se pierdan la oportunidad de llevarse un librito. Y obviamente que no me podía ir sin darme una pasadita por nuestro stand de laboratorio podcast. Esas fueron algunas de las curiosidades que me encontré yo en esta fiesta del libro y la cultura, pero yo quiero que ustedes vengan y nos dejen en los comentarios qué más hay por acá.